Debido a la pandemia del coronavirus desde el 2019, el evento denominado Christmas Day no se desarrollaba en North Little Rock, pero este año está de regreso. Este es un evento organizado por la iglesia First North Little Rock y es una noche creada para que todas las familias se diviertan. Habrá juegos, mecánicos, comida, funnel cakes, chocolate caliente, paseos en tren, sidra de manzana y mucha, mucha diversión. El evento es completamente gratis para toda la familia y se desarrollará este próximo viernes 16 de diciembre de 6 de la tarde a 9 de la noche. Este evento se lleva a cabo con el fin de crear un espacio de amor, diversión y a los visitantes quienes disfrutan de todo en un ambiente familiar y muy navideño. Este viernes 16 de diciembre a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Sugiero que llegue un poco temprano porque la gente empieza a llegar a las 4 y media. El evento abre a las 6, pero en años pasados han tenido hasta 3,000 personas. Por cuestiones de la pandemia y por precauciones del Departamento de Salud del Estado, se puso a un lado. Pero este es el primero después de 3 años, entonces es mucho más grande. Es más grande, más bonito y más extenso. Y estamos esperando más de 1,500, más de 2,000 personas. Puedes tomarte cuantos ponches aguantes, puedes comerte cuantas galletas aguantes, puedes formarte 30 veces para los funnel cakes, para los pastelitos, puedes subirte a los ponis, hay caballitos para niños, puedes subirte a los juegos mecánicos las veces que tú gustes y mandes. Esto es un evento de regresar. La comunidad ha dado mucho a la congregación y a través de este evento nosotros podemos regresar a la comunidad. Más allá de nuestras paredes, más allá de nuestra membresía, es para todo el mundo. Un rato. Recuerde, su cita es en el 4501 Burrow Drive, North Little Rock, este próximo 16 de diciembre, de las 6 p.m. en adelante. Vaya y comparta con su familia y amigos en este ambiente de diversión, colores y sabores propios de la época considerada más bella del año, la Navidad.